Podría presentarse un brote epidemiológico grave en la estación migratoria de Acayucan si no se atiende el hacinamiento de indocumentados, advirtió Carlos Enrique Escalante Igual, director general de Atención a Migrantes en Veracruz. Admitió que la insalubridad es alta, pues el lugar tiene capacidad para atender a 800 centroamericanos y ha llegado a albergar a más de 3.000. Yo como les digo, en la estación migratoria están dos o tres días. No da tiempo del muestreo, del chequeo. Vamos, esa es la realidad. Si fuera, si no, hasta en un mes, oye, pues sí, no da tiempo de hacer cualquier tipo de muestreo. Pero en dos o tres días que están entrando y saliendo, es un poco complicado esa situación. ¿El personal a cargo suficiente para atender a todas estas personas? ¿El personal a cargo del Estado? ¿El personal a cargo del Instituto? Mira, según oigo y según sé, por informes que nos han brindado, que están contratando personal. Las personas se quejan de estar hacinadas en lugares inadecuados, de dormir en colchonetas y por falta de equipos de enfriamiento ante las altas temperaturas. Escalante Igual dijo que debe tomarse en cuenta el exceso del flujo migratorio que obliga al Instituto Nacional de Migración a efectuar una labor de contención. Porque se ha modificado la migración. Antiguamente la migración era este tipo de personas y actualmente estamos recibiendo familias completas, niños, mujeres embarazadas, niños acompañados y no acompañados. Eso es lo que nos está preocupando. El problema que generó su migración es de raíz en su país. O sea, antes migrador por cuestiones económicas, ahora ya migrador por cuestiones de seguridad. Entonces, ahí es donde tenemos que pincar nuestra atención al migrante que viene de paso. Debido a la saturación, el estacionamiento se está utilizando para alojamiento, pero las instalaciones no se dan abasto. Joga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Suscríbete al canal!